Música Desde Matagalpa se celebró 37 años del repliegue táctico a Masaya, con una caminata carnaval, la que la población matagalpina se sumó con mucha alegría, bailando al compás de bandas musicales. Música Apúntate la dos con el frente, apúntate la dos siempre con el frente, apúntate la dos con el frente. Siento muy alegre porque estamos celebrando 37 años más, 37 años más de aquella gesta lógica del repliegue a Masaya. Y hoy en Matagalpa lo estamos conmemorando con una gran cantidad de jóvenes matagalpinos que salimos a celebrar este 37 aniversario del repliegue táctico de Masaya desde Matagalpa. Cuentas llenos de alegría que mejores tiempos, con el frente se avecinan. Música Adelante con Daniel, viva Nicaragua Libre, con imágenes de Donald Suárez, le informó Geisel Picado para la red de comunicadores de Matagalpa. Música